Ahora sí, que reviente la plástica o la ché Comienzo a reírme todo el día, desde el día en que te conocí Y ahora sí, a bailar, bailar chaco querido Comienzo a reírme todo el día, desde el día en que te conocí Ibas camino a la verdurería y caminabas con ritmo feliz Entre el aroma de todas las frutas, una linda foto que tomé Y fui corriendo a mi departamento y en un segundo la foto descargué A mí me gustaría saber lo que tú sientes Y a Dios te pediría poderes trascendentes Comienzo a reírme todo el día, desde el día en que te conocí Ibas camino a la verdurería y caminabas con ritmo feliz Entre el aroma de todas las frutas, una linda foto que tomé Y fui corriendo a mi departamento y en un segundo la foto descargué A mí me gustaría saber lo que tú sientes Y a Dios te pediría poderes trascendentes Me cuelgo con tu foto, la miro lentamente Y comprendo a tus ojos, que amas a la gente Que amas a la gente, que amas Que amas a la gente, que amas a la gente Ha llegado ya el momento de decirme bien las cosas Yo no sé qué está pasando, no es normal ni cualquier cosa ¿O será que me estoy enamorando? ¿O será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte Si contigo lo mismo está pasando ¿O será que me estoy enamorando? ¿O será que me estoy enamorando? ¿O será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte Si contigo lo mismo está pasando Ven, que te quiero abrazar y tú sabes besarte Eres mi enamorada Sé que pronto dudarás, ya el tiempo lo dirá No estabas engañada Ven, que te quiero besar y tú sabes besarte Eres mi enamorada Sé que pronto dudarás, ya el tiempo lo dirá No estabas engañada Y la mano, ven arriba, 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 arriba Sigue, 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 sigue subiendo el calor Después de tanto tiempo No quiero ni acordarme de lo que yo viví Entendí mi amor entero Y a ti no te he importado Nada de mí Después de lo que hiciste No quiero que tú vuelvas a ser en mi corazón No quieras con tu llanto No quieras con tus besos Para lo que pasó Y ahora tú Y ahora tú Ya no tendrás con quién jugar Ya nunca más Volveré a ti Ya nunca más Tú me tendrás Y ahora tú Y ahora tú Ya no tendrás Con quién jugar Ya nunca más Volveré a ti Ya nunca más Tú me tendrás Sabor Sabor Ya nunca más Fuertes aplausos Muchísimas gracias Hoy estoy pagando aún las cuentas Desde este amor Que ya retuvo mi salario Hasta mi corazón Perdí Un tonto ilusionado Que invirtió la vida Por tu amor No sé por qué te fuiste Si siempre he pagado yo la cuota de cariño que me diste No sé por qué me encuentro en bancarrota Y si siempre he intentado pagarte al contado A ver cómo dices Ni un beso Una caricia No queda nada Tendré que conformarme con tu espada No sabes lo que cuesta olvidar tu amor Tendré que conformarme con tu espada Hoy estoy pagando aún las cuentas Este amor Que ya retuvo mi salario Hasta mi corazón Perdí Un tonto ilusionado Que invirtió la vida Por tu amor No sé por qué te fuiste Si siempre he pagado yo la cuota de cariño que me diste No sé por qué me encuentro en bancarrota Si siempre he intentado pararte al contado No sé por qué me encuentro en bancarrota Si siempre quise empeñarte en mi alma Maldito acostumbrado a tus sueños Yo no encuentro aquí tirado Reclamando tu amor Es que sin ti Es que sin ti ya no hay nada Es una caricia No queda nada Tendré que conformarme con tu espada No sabes lo que cuesta olvidar tu amor Tú me dejaste en la nada Llegado por las calles no queda nada Intento refugiarme en tu mirada Pero te alejación Y me encuentro Me envirando tu cariño Tu corazón Oh, 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 oh ¡Muchas gracias! Y las manitos bien arriba, arriba, arriba Nos agarramos de la cintura Y lo bailamos apretadito ¡Muy bien ahí! ¡Muy bien! Y ahora sí, una bien linda y bien romántica Para bailar apretadito ¡Muy bien! Ay, mi cariñito Ay, si tú supieras que me mata esta pasión Lloro por tenerte Lloro y no consigo ya calmar esta obsesión Por favor, si no vuelves se me corta la respiración No moro consolarme sin perdido Soy cautivo de tu decisión Ay, cruel hechicero Buscas que me muera Me suplicando por tu amor No, no lo permito Hoy tus maleficios Ya no me hieren Son caprichos De tu tonto corazón No vale He logrado liberarme de tu perpresión Ya veo el horizonte en el camino Siento un gran alivio En mi interior Por favor, si no vuelves se me corta la respiración No moro consolarme sin perdido Soy cautivo de tu decisión Por favor, mis amores me señalan como el perdedor Si no soporto más este castigo Soy cautivo de... Soy cautivo de tu decisión Soy cautivo de tu decisión Extraordinaria la performance de Viento Norte Algo que no nos tiene que sorprender Porque son músicos de enorme jerarquía que ya conocemos aquí Y que muchos de ustedes han visto A través O vienen viendo A través de nueve links Pero Maurito Que hacemos Con los que todavía no se suscribieron Se tienen que suscribir Y como se tienen que suscribir En el teléfono Youtube Simplemente Nueve links Todos juntos Con número Y letra Pegadito Están adentro En el teléfono En el teléfono En la computadora En la tabla En la ropa Para todo lo que tenga internet Además dijiste en Youtube Ahí va Youtube Muy bien Muy bien Simplemente suscribirse Con la notificación Y te reciben en su celular Pero Sabes cual es mi preocupación Que esto debe costar mucha guita ¿Quién te dijo? Suscribirse debe costar mucha guita ¿Quién te dijo? Gratis Gratis Un servicio de excelencia Como el de nueve links Gratis Totalmente gratis Y además Vamos a estar sorteando ¿Le puedo decir? Si Una moto Una moto Una moto Para el cumpleaños 51 de Canal 9 El cumpleaños 51 Amazing En unos meses Me voy Aquí Porque estamos en el cumbiodromo Y vamos rápidamente a bajar del escenario Porque ahí está Natali Bueno Mauro Explotó el cumbiodromo ¿Cómo lo vivieron? Wow Muy intensamente Es una sensación Es una sensación muy linda Muy agradecidos Solo agradecimiento Solo agradecimiento Porque la verdad que el cumbiodromo es un proyecto de agradecer a la gente por lo que lo hacen por nosotros De seguirnos, de ir a cada show, de escribirnos Entonces bueno, este evento es una celebración de eso y muy contentos, muy contentos por la gente, muy contentos por los invitados, las doctoras, Gerardo, toda la gente que trabajó, bueno ustedes mismos que nos acompañan desde hace tres años, muy contentos y emocionados Mali, hicieron una apuesta muy fuerte trayendo a los doctoras de este año, ¿puede ser que sea un desafío aún más grande para el próximo cumbiodromo? Eh, ojalá, ojalá que sí, ojalá que la gente siga respondiendo, pedimos perdón a mucha gente que no pudo comprar sus entradas Pero es por una cuestión de seguridad también y ojalá esta fiesta siga creciendo, que la gente siga viniendo Nosotros nada más estamos para poder brindarles esta fiesta, eh, y nada, es un sueño, ojalá que pueda seguir creciendo esto, que podamos atraer a más artistas, que vengan más gente Y bueno, nada, gracias a ustedes, porque siempre están, siempre, muchas gracias Bueno chicos, y se viene un tema con los Totora, ¿puede ser o no? Puede ser, cualquier cosa ¿Qué le estábamos preguntando? Los chicos de los Totora nos dijeron que les gustaría Bueno, y bueno, ahí está, está firmado, vos lo firmaste Una fiesta, tres bandas, y una noche que no te podés perder El cumbiodromo, ¡un éxito! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!